30 segundos para los úndidos Pues parece que mi ADC No es un idiota Pero el top si es un autista Ah no mira ahí va Porque puso su ward Nunca había visto una ADC poner un ward Nunca en la vida Nunca Se han generado súbditos Nada me oculta en las sombras Que se vayan a bot Váyanse a bot A bot Oye no te pasó la primera vez que jugaste la vez que te dijeron bot Y dijiste no no se va No pero si hice muchas cosas raras La negra luz del crepúsculo La derretida del eclipse Dale es mi título No antes ahora que me meto un Bananazo y me bajo mucho No te conto No te marcamos los misiones Como 23 33 Cada vez baja más Directo a mi bolsillo ¡Agrán, demonio! ¡Agrán, demonio! ¡Agrán, demonio! ¡Primera sangre! No cun運 ¡Y ahora es la noche! ¡Que sea de la noche! ¡Otra noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De cuál? Pues del ADC ¿Por qué no? Así es el meme Ya tienes que seguir cuidando Wey Tu torreta ha sido destruida Tu equipo ha derribado una torreta ¿Estás lo que? Ah, creo que ahí está andable y hable en WhatsApp de la Vulcán Colpato, no sé si ya leíste ¿Qué quiere? ¿El pack? ¿O lechita? Pues no sé Colpato ¡Ah, el pacto! ¡Ya! Ya le decimos Ah, bueno Pero yo se lo ha todo Gracias Que trabaje Lo vale ¿En serio dijo que sigo a GTA? Al Shin Ah, Shin Dijo que prefería dormirse temprano y levantar, no, sí, dormirse temprano y despertarse temprano. ¿Quien? ¿Quién? Sí, se va a despertar a las seis, ¿verdad? Qué loco. Ya sé, güey. Es como si hubiéramos hecho una apuesta de ver quién llega, no hay tan primero, ¿no? O si le hicieron turno, la perdí. No sé, güey. Ya, yo sé que hay que ser 90, pero no sé. Si yo no puedo subir cinco niveles sin que yo me dé buena. Cúrame, güey. Pinche vato, no me curaste. Con leona. Ay, te lo chingaste también. Ayúdalo, güey. Persíguelo, persíguelo. Si se compra el item de escudos... Ay, ya sé la pelota. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fuera? Sí, de hecho, sí. ¿Qué? No, el otro, güey. No. Está arriba. Una de él. Una vez de estupidez. Increíble. Sí, sí, sí. ¡Pueses! Alguien. Dejen, mató el otro. Amén. Cuándo. Dejamos. Seguro. 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 Cuándo. Seguro. 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 Pero lo que pasa además. ¡Ha muerto un enemigo! ¡Oh, llama de plata! ¡Oh, bajo a luz estelar! ¡Oh, si lo sufrimos! ¡No, GEORGE! Ah, te voy a salvarlo. Vino uno pero ya se murió ¡Toma! ¡A la cabeza! ¡Otilidad de la vida! ¡No apasteis la meta! Oh cielos del mar Oh rojista oscuridad Lleváme hacia la casa El resto Nunca perdí la fe Nunca no perdí La vera oscuridad No será tan bondadosa Una niebla estigia Oscurece la nación de la espinada Lo hay que ver Inside Me voy para allá A ver le caigo a esa mona o que Si se está ahí, si Nadie se metió Splatid force Miren aquí me voy a Esperar a que pase y le voy a caer a uno Ay, no me salió, no me salió Ah, caray, soy yo Ay, no me salió 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 Ay, no me salió